Estoy con un ataque, la acabamos de ver, está en un coche blanco, vamos a bajar. Estoy con un ataque, ¿cómo te sientes tú? Yo estoy a la calle, yo lo veo. Después de tres años. Después de tres años. Es la primera vez, pero tú no lo has contado, que os vais a ver la primera vez. Es la primera vez que nos vamos a ver en nuestra vida. No es un píxel, es real. Jolín, no, que tarda el ascensor. No sé si está. Sí. Está por aquí. Pero ché, ya está para atrás. Pero para qué. Las dos grabando. Vamos a ir a la mano. 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 Vamos a ir a la mano.